Timeless es el nivel más largo de Geometry Dash y como podéis ver aquí, ni el juego es capaz de enseñar cuánto dura realmente. Esto se debe a que tiene un bloque más allá del editor y está tan lejos que ese valor es mayor al número binario más grande en 32 bits, que es la arquitectura en la que está construido el juego. Puedes usar SpickHack y verás que la barra no se moverá un pelo, pero ¿qué pasaría si usamos el hack para completarlo instantáneamente? Pues como el juego no es capaz de procesar el final, nos quedaríamos atascados y no serviría de nada, haciendo que este nivel sea imposible de completar.